15 de agosto del 2024, café en mano, que el mañanero va a comenzar. Y al fin el OMB se decidió y despojó a Terence Crawford de su título de las 147 libras al hacerse campeón en las 154 libras y no responder a un plazo, me imagino que le pidieron para ver qué iba a hacer con el título de la OMB de las 147 libras y renunció o lo despojaron al título a Terence Crawford, así que ya no es campeón de las 147 libras oficialmente e hicieron campeón al señorito Brian Norman Jr., quien conquistó el título interino del OMB hace un par de meses cuando derrotó con knockout a Santi Jan en el asalto número 10. Así que nuevo campeón en las 147 libras en el señorito Brian Norman Jr. Y hablando de Brian Norman Jr., alguien que no quiso pelear con él este próximo 27 de septiembre que ya tenía la fecha y tenía el lugar que va a ser en el Madison Square Garden Teatro en Nueva York fue Teófimo López. Tuvo la oportunidad de subir a las 147 libras y retar a Norman Jr. por el título del OMB y tratar de ganar títulos en tres divisiones, pero el propio Teófimo dijo que no le interesaba pelear con Norman Jr. y dio una excusa que yo quiero que ustedes me digan si es una excusa justificable. Lo que dijo es que él ya ha peleado como ocho veces en Nueva York y también ha peleado como cuatro veces en Las Vegas que él quiere pelear en Los Ángeles y por eso no peleó contra Norman Jr. el próximo 27 de septiembre porque iba a ser en Los Ángeles. Y hablando de Teófimo López, pues no quiere pelear con Norman Jr. pero dijo que está dispuesto a subir a las 147 libras y retar al señorito Jaron Ennis. Quisiera enfrentar a Ennis por el título FIP de las 147 libras. Eso lo dijo en la misma entrevista. Además de Ennis, dijo que también es capaz de subir dos divisiones para retar al mismísimo Terence Crawford. Así que dijo que no a Norman Jr., pero sí está disponible para Jaron Ennis y para Terence Crawford para subir dos divisiones y pelear directamente con él sin pasar por las 147 libras. Me imagino que si lo ofrecen pelear con Crawford en Nueva York, la cogerá. ¿No? ¿No? ¿No les parece? Uno que vuelve después de su pelea contra el señorito Ryan García, su pelea que no es pelea porque ahora mismo la pelea es un no contest, no existió, no pasó, pero después de la putiza que podemos decir o los knockdown que le dijo Ryan García, dijo que vuelve el señorito Devin Haney, no ha dicho fecha, ya está entrenando y parece que va a pelear bajo el jeque árabe quien le comentó en el post que dijo que regresaba, que se entrenaba, que lo veía pronto. Así que al parecer va en una pelea promovida por el turqui, o sea, el jeque árabe. Hay que recordar que aunque en el ring perdió y después salió en un no contest, el señorito Devin Haney sigue siendo campeón mundial CMB de las 140 libras, así que tiene varias opciones por ahí. No sé que el jeque o con quién lo pondría a pelear, pero aparecer, va a regresar bajo una cartelera del jeque árabe. Y hablando de árabe y de gente humilde, el señorito Canelo Álvarez da una clase de humildad, una clase de humildad. Y dice, cuando le preguntaron si el evento de la esfera del UFC le podía, pues obviamente, dañar el espectáculo de su pelea ante Berlanga, que va a ser en la misma fecha, y él dijo estas palabras. Dice, quizás otra pelea de boxeo se pierda, perdón, perdón, quizás otra pelea de boxeo sí pierda, ¿sabes? Sí pierda en audiencia, en el mismo día con la UFC. Pero con Canelo es diferente, él hablando en tercera persona. Con Canelo es algo diferente. No me importa si la UFC está ahí, porque cuando pelea Canelo, la cosa es diferente. Dijo Canelo, y Canelo va a competir contra un gran evento. No sé si han dicho los nombres que van a pelear, pero el gran evento es en la esfera de Las Vegas, que eso es votar la casa por la ventana. Parece que la competencia va a ser dura. No sé quién pelea. No sé. Me imagino que pondrán gente atractiva. Y yo creo que eso le va a quitar mucho al evento de Canelo. Pero Canelo tal vez tenga un poquito de razón, porque tal vez si Canelo peleara con Benavides, pues así no le importaría cualquier evento del UFC. Pero se le olvidó el detalle a Canelo Álvarez, que con quien pelea es con Edgar Berlanga. Mi nombre es Damián Ferrer. Todas las plataformas sociales como el filósofo del boxeo. Chao.